Conoce una de las vertientes del sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales de la Secretaría de Cultura. México en Escena. Grupos Artísticos. Esta vertiente fomenta permanentemente la realización de proyectos de producción y circulación de las artes escénicas. Circo, danza, música, ópera, teatro e interdisciplina escénica. Actualmente la vertiente apoya a 64 compañías procedentes de 15 entidades del país y su trabajo se presenta en 28 estados de la República. Los proyectos de los grupos beneficiarios de México en Escena brindan atención a diversos públicos, entre ellos a comunidades con poco o nulo acceso a servicios culturales. Al menos 25 de estos proyectos están dirigidos a población migrante, personas privadas de su libertad, campesinos, artesanos e integrantes de pueblos originales. Gobierno de México